No tenemos feria de Alcalá. La situación que estamos atravesando, el estado de alarma, la pandemia y la recomendación de las autoridades sanitarias, como no podía ser de otra manera, hacen que las ferias y acontecimientos donde se concentren muchísimas personas no se puedan dar. Y la verdad es que es una sensación rara y de dolor. Yo la calificaría de mucho dolor. Dolor por muchas circunstancias. Porque las ferias, por lo menos el concepto que yo tengo de las ferias, además de, tiene unas connotaciones económicas muy importantes, tanto para la ciudad como para todas las personas que trabajan en las ferias. Y yo creo que en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, pues el gremio sobre todo, que está dedicado a las ferias, pues lo va a pasar muy mal. Muy mal. Y connotaciones emocionales, pues muchísimas. Porque la feria es un lugar de encuentro, de compartir, de convivir y de verse con personas que a lo mejor durante el año tienen pocas posibilidades de pasar un buen rato. Y sobre todo con las familias. Porque aunque a veces pensamos que las familias nos vemos constantemente, pues por muchas circunstancias, por trabajo, por dedicación, las familias pues a veces no se ven tanto como quisieran. Y es un momento de compartir con las familias, con los padres, con los que los tenemos mayores, los que son circunstancias muy especiales las que la feria transmite. Y la verdad es que hoy un día que duele. Hoy un día que duele. Este silencio cuando yo he venido esta mañana, que he estado a primera hora en el recinto de San Juan y he visto que la calle del Infierno, por ejemplo, está en perfecto estado, porque estamos limpiando el recinto, está en perfecto estado como para que hubiesen estado todas las atracciones montadas, pues me ha dado dolor. Dolor, sentimientos y angustia. Porque yo creo que, como todo en la vida, las ferias también necesarias en los pueblos. Por esto que yo he acabado de decidir ahora mismo. ¿Y que la feria supone un esfuerzo importante también económicamente para el Ayuntamiento? ¿Ese dinero se ha destinado a la lucha contra el COVID? Sí, la verdad es que la decisión fue muy acertada por parte de la alcaldesa y del Gobierno municipal, con el apoyo de todos los grupos, evidentemente, y el presupuesto que teníamos de feria, que es un presupuesto importante porque estamos hablando de una ciudad de más de 35.000 habitantes, 80 y algo casetas, que por cierto este año estaban todas cubiertas, después de varios años, había un incremento a la alza, digamos, de todas las casetas y se ha destinado para paliar un poquito esta situación económica en la cual tantísimos alcaldereños y alcaldereñas lo estaban pasando mal. Creo que fue un acierto pleno y a través de los distintos organismos, pues se están desarrollando los programas para atender a todos los alcaldereños con este presupuesto que teníamos de feria y que, bueno, la labor que se va a hacer, pues yo creo que también es muy importante en estos tiempos difíciles, como bien digo, que estamos padeciendo. Sí, aunque no podemos tener feria, ¿animas a la gente a que viva la feria en casa, de otra forma, a cada uno de los balcones? Sí, sí, yo creo que esta mañana, además me he llevado sensaciones porque he estado por el tren de los panaderos, y me paraban las personas, me han parado un grupo de personas y la verdad es que no te das cuenta de cómo llegan a la ciudadanía estos acontecimientos hasta que no pasa una cosa de esta, ¿no? Nosotros no creemos que las ferias, bueno, todos los años igual, ¿no? Algo parecido, en otra dimensión, en otra historia distinta, en otros sentimientos, a la Semana Santa que acabamos de pasar, pero bueno, me decía, y me han parado, y los alcalareños tienen ganas de celebrar la feria en sus casas, con sus familias, moderadamente, evidentemente, ¿no?, conforme marcan las normas, ¿no?, que nos establece el estado de alarma, y yo invitaría a que los alcalareños, ¿no?, como ha pasado en otros pueblos, ¿no?, en Mairena, en El Viso, en Sevilla, pues intentarán de paliar esta situación tan complicada y tan difícil, celebrándolo, digamos, en vuestras casas, de manera ordenada, como bien he dicho, las ferias, porque yo creo que las ferias, evidentemente, el recinto es el que es, pero como este año las circunstancias se han producido, tal y como se han producido, no podemos ir, pues lo vamos a hacer de forma, bien he dicho, moderada y disfrutando de familias y amigos, y bueno, y otra forma distinta, ¿no?, de celebrar, muy distinta, de celebrar la feria, aunque yo creo que la feria, el sitio, el momento y las horas es donde es, pero bueno, vamos a retroceder, vamos a ser un poquito, vamos a tener imaginación y lo vamos a hacer en nuestros pisos, en nuestros salones, en nuestras casas y en nuestras cocheras, como decía esta mañana un vecino de aquí, de aquí, del barrio cercano a las ferias, ¿no?, de Tendros Panaderos, y me decía, nosotros vamos a cenar en La Cochera, allí, Enrique, aunque ella no me decía, oye, que te acerque y te dame una copita con nosotros, hombre, digo, bueno, yo os la agradezco, pero sí, yo creo que vamos a ir a dar, nos ha venido así, y esta situación, pues, la tenemos que estar ahí, si Dios quiere, pues, será un antes y un después en la feria y en los grandes acontecimientos, y yo creo que, bueno, además, creo que era la feria más avanzada que teníamos de todas las que yo he hecho, que ya he hecho alguna, ¿eh?, pero teníamos todos súper avanzada. Cuando se declaró el estado de alarma, os puedo decir que la feria estaba ya en cuanto a contrataciones, servicios, todo, todo, todo para meterle mano, ¿no?, y se paró, bueno, así lo ha querido Dios y así lo tenemos que aceptar. Sí, Enrique, recordamos también que la feria era un día festivo local el viernes, el 5 de junio, que se ha eliminado, ¿hay alternativas a ese día? ¿Se va a poner? ¿Cómo se va a decidir? Sí, buena pregunta. Como bien sabemos, de las dos fiestas locales que tenemos en la ciudad, ¿no?, uno lo tenemos por San Mateo, que evidentemente seguimos manteniéndolo, y otro era el viernes de feria, que dábamos opción a que la feria se viera el viernes también con muchísima más afluencia de público. Ese día, como no tenemos feria, pues lo hemos anulado y estamos ahí consensuando con distintas asociaciones de la ciudad a ver dónde lo encajamos, porque queremos que además tengan algún significado, ¿no?, el próximo día de feria. Tenemos que consensuarlo con los grupos del ayuntamiento, evidentemente, y con algunos colectivos de la ciudad que están muy interesados en participar. Yo creo que en los próximos días ya le daremos también fecha a este próximo día de fiesta que mantendremos a cambio de este día 5 de este recordado, ¿no?, para toda la historia de la ciudad, 5 de junio. Bueno, espérate, voy a acabar diciendo que estábamos... Estoy distogado, estoy tocado, estoy tocado, estoy tocado, tocado, porque... Muchos años, muchas cosas. Por ejemplo, yo le decía ya a Matías, a Matías que estábamos allí ayer. Digo que... Mi padre tiene 188 años y mi madre tiene 186. Y yo... A mi padre le gustaba estar un rato con nosotros en la feria, ir a aquel poble año, empezar con el carrito y eso. Yo para yo ir, Dios quiera, pero que... Es complicado. Bueno, vamos a... ¿Qué me pongo? Venga. ¿Para qué? Bueno, pues... Desde este medio de comunicación, Viva Cable, el cual agradezco, como no podía ser de otra manera, este lazo de unión que tiene con todos los acontecimientos que se desarrollan en la ciudad y que, bueno, gracias a ellos, pues muchísimas personas van a ver feria también. Porque posiblemente, pienso yo, que desde la dirección mantendréis algo... Daréis imágenes y recordatorios de ferias anteriores. Les he dado las gracias, por supuesto, y animar a los alcalareños a que estos días de feria en nuestras casas, pues lo sigamos disfrutando, como ya he dicho, de forma ordenada y que pensemos que la feria de 2001 ya falta menos, de 2021, perdón, ya falta menos y que estamos ya trabajando en ella. Ya hay... Como nos ha cogido con el trabajo bastante hecho este año, pues la verdad es que la vamos a seguir haciendo y vamos a darle todavía más empaque, si cabe, para que la feria de 2021, todas las personas, todos los alcalareños y alcalareños, podamos disfrutarla y nos veamos en el recinto de San Juan. Por lo tanto, empezamos desde ya a pensar, a trabajar en la feria de 2021 y estos días, pues, que lo paséis lo mejor posible en compañía de vuestra familia. Muchas gracias.